Continuamos con Fundación Universitaria Sanitas, invitamos al doctor Juan David Linares Ramírez como profesor. El doctor Linares es actual secretario de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y es gastroenterólogo de Fundación Universitaria Sanitas, y su residente, el doctor Jorge Armando Miguel Arbilla, lo invitamos entonces a la presentación, el doctor es actualmente el fellow encargado y es especialista en medicina interna de la Universidad del Bosque, Hospital Santa Clara y actual el fellow de gastroenterología en Colsantes. Bueno, ellos siguieron el título, dieron la guía y es ¿Cuándo la hemorragia digestiva se convierte en una pesadilla? Bueno, muy buenas tardes. En compañía de mi docente, el doctor Juan David Linares y quien les habla, Jorge Miguel, fellow de Unisaitas de gastroenterología, le traemos este caso pesadilla, denominado cuando la hemorragia digestiva se convierte en una pesadilla. En cuanto a la presentación del caso, tenemos una paciente femenina de 86 años, ama de casa procedente de la ciudad de Bogotá, que consultó por un cuadro de melenas. En cuanto a la enfermedad actual, la paciente presentaba un día de evolución consistente en astenia, adinamia, dos episodios profusos de matemesis y dos episodios de melenas. Para ese momento, la paciente no presentaba ningún signo de bajo gasto, no lipotimia, no dolor torácico. Dentro de los antecedentes, destaca la presencia de un EPOC no oxígeno requiriente, una hipertensión arterial en manejo con un ARA2, tomaba aspirina por una causa no clara y una colesitectomía hace 32 años. Entonces, esta línea de tiempo nos va a ubicar bastante en el desarrollo del caso y es que la paciente, el 7 de septiembre, más o menos dos o tres semanas antes del motivo de consulta, la paciente había ingresado a nuestra institución por un cuadro sugestivo de un síndrome vilar obstructivo, llegó con dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, de más o menos una semana de evolución. En este caso, se retomaron algunos paraclínicos donde pudimos evidenciar un aumento de las bilirubinas con aumento de la fofatasa alcalina, se llevó a colangio resonancia y el diagnóstico fue una colidopolitiasis múltiple. Por este motivo, nosotros llevamos a la paciente a una CPRE, sin embargo, por desproporción litopapilar, esta colidopolitiasis no se pudo resolver. En ese momento, se obtuvo un drenaje de una bilis compatible con colangitis y por este hallazgo decidimos la inserción de dos estén plásticos en la vía biliar. Teniendo en cuenta que la colidopolitiasis no se había podido resolver, lo que hicimos tres días posteriores fue interconsultar, bueno, se había interconsultado previamente al Servicio de Cirugía General y tres días posterior a esta intervención se hizo la exploración de vías biliares, en ese momento con una adecuada resolución de la colidopolitiasis. Sin embargo, la paciente presentó una evolución un poco tórpida, con dolor abdominal, hemesis, aumento de la milasa, haciendo una pancreatitis posterior a este procedimiento, que afortunadamente por criterios de atlanta no cumplía criterios de severidad. En estos ocho días posteriores la paciente se mantiene estable, sin embargo, al día 18 presenta un cuadro de melenas, por lo cual se hizo una endoscopia digestiva alta que no se encontró sangrado, posteriormente una colonoscopia sin evidencia de sangrado. La hemoglobina se mantuvo estable durante su observación, sin presentar nuevos episodios, y en ese momento el grupo tratante consideró darle egreso. Estas son algunas de las imágenes de esa primera CEPRE. El doctor Juan David Linares nos va a orientar un poco. Bueno, como vemos, tenemos múltiples cálculos en la vía biliar, unos cálculos gigantes. Vemos en la imagen endoscópica una papila muy pequeña, sin embargo, ya el endoscopista en su momento ya le había hecho papilotomía, y no fue una papilotomía amplia, lo que apenas le permitió introducir los dos stents para asegurar un adecuado renaje de la vía biliar. Estas son las imágenes de la primera endoscopia, donde vemos claramente unas imágenes negativas para sangrado, en la luz dodenal, en la cámara gástrica, no se encontró ningún tipo de sangrado, y como les mencioné, teniendo en cuenta los valores de la hemoglobina estable y la ausencia de nuevos episodios, en ese momento la paciente se fue a su casa. Volvemos entonces a nuestra actualidad. En ese momento, teniendo en cuenta que teníamos una femenina de 86 años que había tenido una intervención de la vía biliar y reconsultó por sangrado, decidimos hacerle un nuevo estudio endoscópico. En ese momento encontramos solamente hallazgos de una gastropatía lindematosantral y una volvodenitis leve, y la papila que tenía algunos cambios por el procedimiento previo, por la papilotomía previa, sin embargo la papila se estimuló y no hubo ninguna evidencia de sangrado reciente activo. Aquí vemos las imágenes, podemos ver en ambas fotografías la ausencia de sangrado. Bueno, para este momento ya la paciente contaba con dos estudios endoscópicos previos. Llega mi turno en la tarde y nuevamente con anemización el paciente me dice, bueno el familiar del paciente, doctor ¿qué pasa que ya le hicieron dos endoscopias y nada que le encuentran ensangrado? Pues mire, pues yo la verdad hice la endoscopia, hice la colonoscopia, es más, intenté pues hacerle, le hice una endoscopia con un equipo de visión lateral, le estimule la papila a ver si tenía algo de sangrado y no obtuve nada. No creo que sea ni de origen alto, ni de origen bajo y de pronto sea un sangrado de intestino medio, por lo cual vamos a continuar con los estudios pertinentes. Este es el resultado de la colonoscopia, una hemorroides interna grado 1, una enfermedad diverticular pancolónica con algunos estímulos de sangrado antiguo y resolviendo la pregunta de la doctora, ¿se encontraron los estén alojados a nivel del ciego y la colonoscopia tampoco mostraba ninguna evidencia de sangrado? Bueno, bueno, no sorpresa, los dos esténs estaban en el ciego y tenía hallazgos de sangrado reciente con divertículos ocupados con algunas melenas y pues decidí retirarle los esténs porque ya no estaban cumpliendo con ninguna función y eventualmente sí podrían de pronto enclavarse y empeorar el problema con una posible diverticulitis. Continuamos el estudio. Entonces, ¿cómo fue la evolución de nuestra paciente? Al día 1, la hemoglobina de ingreso fue 10.4, sin embargo, al día siguiente ya tiene una hemoglobina de 7.4, para esos dos días no había presentado manifestación de sangrado, consideramos que esta era su hemoglobina real y de pronto la anterior un poco falseada por hemoconcentración y al día 3, la paciente presenta un único episodio de melenas. En este punto, como ya el doctor se adelantaba, teniendo en cuenta los dos estudios endoscópicos, la nueva presencia de sangrado, se consideró solicitar una videocápsula. Sin embargo, al día siguiente de evolución, al día cuarto de hospitalización, la paciente persistía con algunas manifestaciones, como la hemoglobina un poco en descenso, si bien no tenía más de un gramo, nos preocupaba que persistía con algo de descenso a niveles de la hemoglobina. Y para el día 5, la paciente nuevamente presenta deterioro clínico dado por mayores melenas, hematemesis, hipotensión arterial, hiperlactatemia. Comienza la paciente a mostrar signos francos de choque, por lo cual decidimos ingresarla a la unidad de cuidados intensivos, donde afortunadamente en las primeras horas, con la reanimación volumétrica, la paciente obtiene unas presiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio, y hasta ese momento, pues, todo estaba como lo habíamos ordenado en espera de realizar la videocápsula. Sin embargo, ese domingo, a las 3 y 30 de la tarde, recibimos nuevamente el llamado aquí con el doctor Linares, porque la paciente empezó nuevamente con sangrado digestivo. Nos llevamos la sorpresa que al llegar a valorar a nuestra paciente, la encontramos con un mayor deterioro, empieza con un sangrado masivo, el grupo de UCI, anestesia, realiza protocolo de transfusión masiva, presenta deterioro de su estado neurológico que requiere intubación orotraquial y soporte vasopresor. Ya nosotros en ese momento, en la unidad de cuidados intensivos, con una paciente que estaba en condiciones de no transportarse, decidimos ingresar con el endoscopio terapéutico, encontrando abundantes coágulos en la cavidad gástrica, llegando a la luz duodenal y encontrando un coágulo sentinela sobre la papila. Esta es la foto en la cual vemos el abundante sangrado a nivel de la luz duodenal y ese coágulo sentinela como lo podemos observar aquí a la izquierda. Dado este hallazgo, lo que decidimos en ese momento fue cambiar el equipo por un equipo de visión lateral. Esta es la descripción del procedimiento, ya se los vamos a ilustrar. Obviamente, teniendo el antecedente de una exploración de vías biliares, lo que hicimos fue realizar prácticamente una CPRE en la unidad de cuidados intensivos. Se afrontó la papila observando abundantes coágulos que abombaban esta. Posteriormente, teniendo en cuenta el antecedente, lo que hicimos fue con el papilótomo de arco lograr la canulación de la vía biliar, haciendo la salvedad que nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos y que todo esto tuvo que ser guiado prácticamente por radiografía de abdomen simple. Sobre esta guía, pues avanzamos en este metálico autoexpandible de 60 por 10 milímetros completamente cubierto con la intención de controlar el sangrado ante una sospecha de una fístula de la vía bialoportal. Tuvimos grandes dificultades, obviamente, el sangrado, la inestabilidad del paciente, el entorno en una unidad de cuidados intensivos, pero afortunadamente se logró liberar el estén y se confirmó la posición de este estén mediante una segunda radiografía de abdomen. Intentamos ya teniendo el primer estén en la vía biliar avanzar a un segundo estén para parte del control de sangrado asegurar el drenaje de la vía biliar, sin embargo, este segundo estén no se pudo liberar. Este es un pequeño video donde vemos el coágulo en toda la papila, vemos como la bomba, esa fue la primera imagen que nos llevamos apenas cambiamos el equipo. La verdad era un escenario bastante complejo. Bueno, y Michael, buen camagógrafo, en ese momento pues nada, hicimos el cambio a un dodenoscopio, tenemos pues la fortuna contar con un excelente departamento de la enfermería y ya pues me sospechaba que pronto teníamos una fístula bioportal dado los antecedentes de la paciente, antecedente de una colidocotomía, una posible lesión de la porta, una posible lesión de la arteria hepática y decido realizar la liberación de un estén por lo menos para lograr hacer algo de compresión sobre la vía biliar con el estén autoexpandible y también asegurar el drenaje de bilis desde la vía biliar. Como lo dijo Michael, solamente pues en ese momento la paciente no era transportable, hablé con la anestesióloga y me dice pues doctor la paciente no está en una condición transportable en la clínica, no puedo hacer algo más y yo pues nada, una radiografía porque no la puedo bajar a fluoroscopia, tampoco la puedo bajar a salas de cirugía y necesitamos hacer algo. Bueno, todo eso es cuestión de minutos, la adrenalina. Finalmente se puede hacer el procedimiento sin ninguna complicación y ya Michael les va a mostrar la comprobación radiológica. Esta fue la primera radiografía donde podemos en la requita domen simple donde comprobamos primero la ubicación de la guía antes de insertar el estén donde vemos que estábamos claramente en la vía biliar y una segunda radiografía posterior a la liberación del estén donde vemos el estén también normoposicionado. ¿Qué pasó entonces con esta evolución de la paciente? Se logró un control parcial del sangrado. Creo que de las cosas más importantes es la estabilidad clínica que logramos posterior al procedimiento. Mejoraron sus variables hemodinámicas, la perfusión de la paciente también mejoró y pudimos convertir una paciente que como muy bien decía el doctor era una paciente no transportable en una paciente que posteriormente pudimos llevar a sala de hemodinamia ante la alta sospecha que nos encontráramos frente a una fístula bilioportal. Llevamos a nuestra paciente a la sala de hemodinamia se le realizó la arteriografía y lo que podemos evidenciar es un pseudonorisma a nivel de la arteria hepática derecha justo en la salida de la arteria hepática derecha la quirriga hacia el segmento hepático número 6 y se pudo evidenciar como vemos en la imagen de la izquierda señalado con una flecha roja la presencia del pseudonorisma y en la imagen de la derecha la oclusión posterior de la embolización con un COIL por el grupo de radiología intervencionista posteriormente se realizó una arteriografía logrando evidenciar la oclusión total de este pseudoaneurisma este es nuestro escenario queríamos traer esta imagen porque realmente si fue una pesadilla para nosotros un domingo a las 4 de la tarde realizar una CEPRE en la unidad de cuidados intensivos guiada por radiografía todo el equipo de enfermería y como muy bien lo mencionó el doctor trabajando por el bienestar del paciente esta es la foto durante el procedimiento la tuvimos que recortar porque realmente era bastante llamativa donde vimos abundante sangrado ahí vemos la mano del doctor Linares haciendo el procedimiento y afortunadamente tuvo un final feliz y hace unos días tuvimos a nuestra paciente en la consulta esta foto es publicada obviamente con la autorización de la paciente y los familiares donde vemos que definitivamente pudimos resolver nuestro caso pesadilla ya para concluir dos diapositivas simplemente para mencionarles que hasta hace unos años la causa principal de movilidad era la traumática sin embargo ya hemos visto un aumento de las causas hiatrogénicas dentro de ellas posteriores a procedimientos como la exploración de las vías biliares una CEPRE biopsia hepática colocas derivaciones colocación de TIPS entre otros y que definitivamente en esta serie de casos del doctor Sandro en Yosinda y Green podemos ver que la hiatrogénica es la causa principal para sospecharlo pues obviamente la triada que describen los libros dolor abdominal hemorragia el tracto digestivo superior y eitericia acompañado de normalidades del perfil hepático pero esta triada solamente se presenta en 28 a un 32% de los pacientes dependiendo de cuál fue la primera intervención que hicimos así vamos a a utilizar nuestro método de investigación si realizamos recientemente un drenaje un procedimiento transhepático lo ideal sería hacer una angiografía si realizamos una CEPRE tocaría repetir la CEPRE y si estamos en el contexto de un trauma contundente lo ideal sería realizar una duodinoscopia de visión lateral y pues obviamente el tratamiento si va a depender de los hallazgos y del caso creo que hoy podemos dormir todos tranquilos obteniendo la la victoria de este caso pero no nos descuidemos porque en cualquier momento podemos tener un nuevo caso pesadilla muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias aplausos